Música 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 Estamos tranquilos Con ganas de estar presentando Nuestra empresa Y ansioso Ansioso y agradecido por estar acá Super bien, estamos Estamos contentos de estar acá Tranquilos, esperanzados Y confiados también Bueno, son tres proyectos super buenos Los que estamos acá Pero sabemos que tenemos buenas herramientas Para ganar, así que Tranquilidad sobre todo Estamos ansiosos Llegó el día Es hoy, es hoy Ansiosos, nerviosos Esperanzados en realidad es la palabra Porque para nosotros este premio es super importante Porque nos ayuda A mejorar mucho dentro del taller Y poder ayudar a la comunidad Que es Muebles Rauke Porque en realidad nosotros, más que una empresa Somos una comunidad con nuestros clientes Así que estamos ansiosos de poder ganar este premio Y hacerlo bien Hoy para nosotros como empresa local Fue muy interesante Bueno, nos cautivó el nombre de partida Porque nada nos detiene O sea, ¿quién no se podía sumar a esta invitación? Estamos felices de haber participado Nos sentimos muy sorprendidos De la cantidad de emprendedores que hay en la zona En las ganas La verdad que la experiencia es maravillosa Además es muy entretenida y es colaborativa Somos un miembro más de la comunidad En Iza Intervial Recorremos más de 15 o 17 comunas Por lo tanto somos un actor relevante Somos un vecino más Y yo motivo a los otros empresarios A las otras empresas, a la comunidad en general La verdad que hay que generar impactos positivos En las zonas donde todos operamos Como jurado G100 La pasé increíble La verdad fue una bonita experiencia Con los emprendedores de acá De la zona de Curicó Conocerlos Conocerlos Pero en región se mueve mucho Mucha innovación Estamos muy contentos Y yo sobre todo estoy muy contenta De haber estado como jurado Y haber estado presente en este hito Para G100 Y también para Naros de Tien Así que muchas gracias por la invitación Creo que ha sido un impacto En el emprendimiento local En el desarrollo local Y que ha sido una muy buena experiencia Con los socios que hemos tenido Que G100 Evidentemente nada nos detiene Que ha sido una muy buena experiencia Completamente recomendable Para otros municipios Que la quieran desarrollar Otras comunas Y nosotros por lo menos ya Tenemos pensado en seguir Realizándola de manera posterior En otro evento Queremos que el emprendimiento Este en todas partes Nosotros tenemos una Nuestra frase que es Que el origen no determine tu destino Entonces no importa en que ciudad Del país Que es un país maravilloso que tenemos Hayas nacido Si tienes una buena idea Un buen negocio Siempre va a haber gente Para apoyarte Todos los factores de evaluación Que han sido variados y diversos Y que tiene también Un potencial de crecimiento enorme Es... Cuellacero Con Buffer Nos vamos a comprometer Y vamos a desarrollar Un primer plan piloto Con la municipalidad Vamos a definir un área Una abraza Para que diga sus hijos 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 Gracias 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 Gracias